¿Quién es el papá de Fofo Márquez? Muchas personas han especulado de quién es el papá de Fofo Márquez, incluso se ha dicho que es el hijo de Don Guaira, y la pregunta seria es, ¿Don Guaira tuvo un hijo a los 3 años o qué? O más bien quizás se referían al papá de Don Guaira, pero actualmente hay una teoría que le están impulsando mucho, la cual es que Fofo Márquez es hijo o quizá nieto del dueño de las tiendas de Palacio de Hierro, y no solamente eso, sino que también dicen que su papá es uno de los hombres más ricos de todo México, porque tiene la tarjeta Centurión de American Express, la cual aparentemente es muy exclusiva y muy pocas personas la poseen, pero es verdad todo esto y cómo se puede conseguir la American Express. Bueno, el primer caso que podemos tomar es, ¿Qué tan exclusiva es la tarjeta negra de American Express? ¿En realidad es tan exclusiva? ¿O se ocupa ser dueño de un país para adquirir esta tarjeta que tiene crédito limitado? Sí, así como lo escuchas, si a ti te apetece ir a comprar un avión, vas y lo compras y listo, o si quieres comprar una isla, también lo puedes hacer, esa es la principal característica de esa tarjeta, además de estar hecha exclusivamente de titanio, es por eso que Fofo Márquez puede abrirlas Don Perignon con esa tarjeta, y no como nosotros que utilizamos la tarjeta de plástico de Costco o de Soriana para abrir la puerta del baño, like si te ha pasado. Se dice que para obtener esta tarjeta de crédito, es necesario recibir una invitación para poder entrar a este club, porque se podría definir como un club, que no también solo se trata de recibir la invitación, sino que también tienes que cumplir ciertos requisitos, uno de ellos es gastar más de 250 mil dólares en otras tarjetas de American Express por un año, o tener ingresos mayores a los 1.3 millones de dólares anuales, y para mantener esa tarjeta en tu posesión, debes de pagar cuotas de 5 mil a 10 mil dólares anuales, y si quieres agregar a un familiar para que la use también o le den una tarjeta extra, debes de pagar 500 dólares más por cada familiar agregado. Otro requisito que tienes que cumplir para tener esta tarjeta, es gastar más de 250 mil dólares obligatoriamente con esta tarjeta. Anteriormente se decía que solamente los que aparecen en la lista de Forbes, tenían esta tarjeta, pero solamente era una leyenda urbana que utilizó American Express, para beneficiarse y como mercadotecnia. En realidad esa tarjeta te la pueden dar si cumples estos requisitos que ya anteriormente te di, pero en realidad esa tarjeta solamente te beneficia si viajas mucho, porque te dan acceso a las salas VIP o te dan días gratis en hoteles, y si te encuentras en la ciudad de Nueva York o Londres, puedes pedir a un asistente para compras, en pocas palabras a alguien que te haga los mandados, y claro eso tenía lógica cuando no existía Uber Eats, pero bueno ahora esa cualidad está de más. También si te encuentras en esas dos ciudades, puedes pedir taxi de lujo para que te transportes. Así que las únicas ventajas que puedes disfrutar, es si viajas mucho, si eres un hombre de negocios. De ahí en fuera es una tarjeta de crédito normal, con una capacidad muy grande. Y aunque muchos dicen que tiene un poder adquisitivo y limitado, no es del todo cierto, en realidad hay ciertas restricciones, incluso si caes en un escándalo, te pueden quitar la tarjeta. Uno de esos ejemplos es Lindsay Lohan. Aparentemente en el mundo hay 20.000 personas con esta tarjeta, y el problema con esta tarjeta, es que para mantenerla, tienes que gastar 10 veces más de lo normal para poder poseerla. Es lo que dicen los dueños de esta tarjeta. En pocas palabras, esta tarjeta incita al consumo. Ahora, pasamos al segundo tema, ¿Quién es el papá de Fofo Márquez? Bueno, aunque muchos tenían sus teorías un poco locas sobre este tema, así como cuando hablamos de Don Guaira, donde muchos decían que Don Guaira era hijo de Salinas o de AMLO, pero estaban totalmente equivocados, pero seguían insistentes, hasta que el mismo Don Guaira subió fotos de su físico, y fue ahí donde pudimos ver claramente que era Nicolás Peralta. Pero bueno, ahora con Fofo Márquez, muchos decían que era familiar de Don Guaira, pero en realidad no, y ahora sacaron otra teoría diciendo que es hijo o nieto, del dueño de Palacio de Hierro, quien es conocido como Alberto Bailleres, pero déjenme decirles que aunque las teorías eran tontas, de tantas veces que lo repetían me lo creí, pero después de investigar e investigar me di cuenta que ninguno de los familiares de Fofo tenía apellidos cercanos a Bailleres, buscaba si eran primos o algo así, pero nada, así que busqué y busqué y di con un hombre que ha salido en Forbes, y tiene el mismo apellido que la mamá de Fofo, quien es Francisco Alcaraz, un maestro tequilero, dueño de la empresa mundialmente conocida como Tequila Patrimonio, había muchas coincidencias, pero se me hacía raro que ellos estuvieran en la Ciudad de México, mientras que el señor Francisco Alcaraz estuviera en Jalisco, porque es muy raro que la manzana caiga lejos del árbol, y más cuando hay dinero, entonces seguí investigando, hasta que di con una gasolinera muy icónica, porque como saben, el papá de Fofo Márquez, el cual se llama igual que él, no Salinas, no Bailleres, no Slim, sino Márquez, bueno, su papá, con el mismo nombre que su hijo, tiene gasolineras, y una de esas gasolineras, está en una calle, con el mismo apellido que ellos, y también descubrí, que en esa ciudad, hay escuelas, con un nombre similar al de la calle, y aquí es donde dije, esto no puede ser una coincidencia, así que investigué ese nombre, y me dio como resultado, que la fortuna familiar de Fofo Márquez, viene de su biso abuelo, un señor que empezó a reparar calzado, hace muchos años, pero vio una necesidad muy importante, la cual era que muchos mineros de la ciudad, de donde es original y esta fábrica, necesitaban calzado más rudo, es por eso que el señor, invirtió todos sus ahorros, en construir una de las primeras empresas, más grandes que fabrican calzado, al estilo industrial en México, los cuales estaban hechos para durar, y para el trabajo duro, y se podría decir, que fue una de las primeras empresas, en exportar calzado a Estados Unidos, y a otros países, actualmente es proveedor de muchas empresas, como Coca-Cola, Bimbo, Pemex, incluso creo que ayuda a fabricar, para la empresa Kimberly, y en su momento, cuando México estaba en guerra, fue proveedor de calzado de la Sedena, esta empresa fue fundada en 1925, y su nombre es Tempac, una de las empresas más grandes de todo México, en la fabricación de calzado, y como podemos ver, muchos de los Rich Kids, que conocemos en redes sociales, su fuente de riqueza es heredada, y proviene principalmente de los abuelos, quienes con esfuerzo y trabajo, han construido imperios, que han conquistado a México y al mundo, lo podemos ver con Don Alejo Peralta, y sus nietos, y ahora con el abuelo de Fofo Márquez, aquí tengo que detener un minuto el video, porque ya tenía tiempo haciendo este video, y la investigación, el problema que todo iba perfecto, hasta que me metí al Instagram de Fofo Márquez, renovado obviamente, porque como él dijo, va a llegar a romperla como DJ y como streamer, pero lo raro es que dentro de la descripción, de su Instagram, venía algo diferente, donde decía que su nombre real, era Rodolfo Márquez, Bahilleres, y es aquí donde muchos me dirán, ya ves, te dije que es nieto del dueño del Palacio de Hierro, pero en realidad, no, aquí el problema es que no sabemos, si lo hace para distraernos, de su verdadera familia, o en realidad, si es nieto de Don Alberto Bahilleres, pero analizando las cosas, Fofo dice que su apellido materno es Bahilleres, y dentro de los hijos de Don Alberto Bahilleres, se encuentran seis hijos varones, y una sola mujer, entonces, eso quiere decir que la hija de Don Alberto, llamada Teresa Bahilleres Wall, es mamá de Fofo Márquez, pues según los registros, no, según los datos, la señora Teresa, quien es directora del grupo Palacio de Hierro, tiene solamente una hija llamada Tamara, nombre que no es nada similar con Rodolfo, ahora supongamos que no es familiar directo, de Don Alberto Bahilleres, y es descendiente de uno de sus hermanos, quienes si no me equivoco son Raúl y Arturo Bahilleres, que al parecer ya fallecieron ellos dos, entonces quizá por uno de esos dos rumbos, Fofo es familiar de ellos, o quizá no, y como digo, quizá está utilizando este apellido, para distraernos de quien en realidad, si es su familia, bueno, y muchos dirán, si es nieto, tú no sabes, pero el mismo muestra evidencia, de tener un apellido diferente, en una de sus imágenes de Instagram, se muestra con la tarjeta negra, pero vaya sorpresa que no tiene su nombre, tiene el nombre de su hermano, y aquí podemos obtener dos cosas, que ya le quitaron su tarjeta a Fofo, quizá por las polémicas, o porque está castigado, y que el posible apellido de Fofo Márquez, sea Márquez Alcaraz, y ahí en la tarjeta, se puede ver completamente, el nombre de su hermano, que supongo deben de tener el mismo apellido, quizá la mamá de Fofo, se divorció de su papá, o en realidad, ese es su apellido, pero bueno, esta es la aclaración que quería hacer, si se apellida Bayeres, que bueno, el familiar de la familia, que es dueña del grupo Palacio de Hierro, pero si no se apellida Bayeres, como quiera, viene una familia muy importante, que es de su papá, Márquez, que como les dije, tiene la empresa de calzado Tempac, y bueno, en cualquiera de las dos opciones, Fofo viene de familias muy privilegiadas, aquí en México, así que bueno, esa es la pequeña pausa que quería hacer, por eso les decía, que se quedaran hasta el final del video, así que bueno, en este video te mostré un poco, de quién es Fofo Márquez, cómo consiguió esa tarjeta negra, y de quién es hijo, que la verdad no tiene mucha ciencia, solamente tienes que colocar en Google, su nombre, y listo, y también de dónde viene, esa inmensa fortuna heredada, bueno, eso es todo por el video, muchas gracias por verlo, y nos vemos, hasta la próxima. Chau.